Martes, 21 horas, sacrificio, esfuerzo, un sueño cumplido, mano a mano con los medallistas celestes de Toronto 2015. Un segundo puesto, una plaza de plata y además una clasificación arriba es una locura. Solo esfuerzo lo hago todos los días, levantarme temprano y terminar a la una de la noche practicando. Para mí Toronto fue la mejor experiencia de mi vida, es una de las medallas más importantes que tengo en mi medallero. Medallistas, martes 21 horas por BTV.